Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu teatrán por ese mundo de amor? ¿Cómo te has vivido en mi vida, la madre mía, y tú te diste de mí? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has protegido la felicidad, ¿cómo estás? Sigo un amigo, ya has cometido que yo tenía razón. Sigo un amigo, ya has cometido que yo tenía razón. Sigo un amigo, ya has cometido que yo tenía razón. Sigo un amigo, ya has cometido que yo tenía razón. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has protegido la felicidad, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has protegido la felicidad.